Con CerebroFoss, ahora estamos reactivados. Posee las vitaminas y aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Mente activa y dinámica con CerebroFoss. Regresamos. Regresamos. Promoción exclusiva para asociados. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Colitisil, producto de origen natural que te garantiza una buena digestión. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Ganar premios con nosotros es muy fácil y es que les quiero contar que se viene un programa especial todos los domingos a través de Canal 12 en el cual usted va a poder ganar premios increíbles. Así que póngame mucha atención porque llegó el momento de contarle y de además abrir la posibilidad que muchos salvadoreños participen ya. Que muchos salvadoreños tengan esta gran posibilidad de participar, de pasarla bien y de disfrutar cada domingo con nosotros a través de Canal 12. Así que llegó la oportunidad de poder explicarle cómo participar por premios en efectivo todos los domingos con nosotros. En este programa que ya lo ve en pantalla, a ganar. ¿Cómo poder participar? Pues bueno, primero, importantísimo decirle que sus números, porque sabemos que toda la familia va a participar, sean Movistar y Tigo. Segundo, importante también es que en este momento pueda registrar su número telefónico a través de una llamada muy rápida. Asterisco 2463. Asterisco 2463, usted va a registrar su número telefónico ya. Y queremos también que a través de esta llamada usted también ya pueda ser parte de estos números seleccionados cada domingo para poder ganar, ¿ok? Es muy importante que para ganar este premio en efectivo, usted registre su número telefónico ahora. Asterisco 2463, lo ve en pantalla, marque ya. Queremos que usted se gane este dinerito, queremos que usted se la pase bien y que usted tenga esta posibilidad de ganar dinero con nosotros en este programa a ganar que trae Canal 12 para poder disfrutar con usted cada fin de semana. Así que registre ya su número telefónico, queremos que cada domingo se tenga una cita con nosotros a través de Canal 12 y queremos también que pueda ser parte de los ganadores en los cuales usted con ese dinerito va a poder hacer lo que quiera. Ya se viene un mes muy importante también que en el cual pues usted lo que quiere es ahorrar. Así que yo me quedo esperando su llamada. Atrévete a ganar, en dale.sb lo puede lograr. Dile que sí, a tu suerte ponte happy. Regístrate, juega y gana en grande. Gózalo, apuesta y sácale provecho a dale. En dale.sb ganas por todos lados. Sí, así como lo oyes, en dale tienes la oportunidad de ganar con tus apuestas miles de juegos. Y también puedes ser tu propio jefe vendiendo. Dale.sb, atrévete a ganar en grande. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex Total. Vermex Total, combate varios tipos de parásitos e evita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Nosotros amamos cuidarte. Laboratorios López, Ideoquémica, empresas del grupo Procaps. Sigue con Hechos del Mediodía. El 12 va con vos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Pasamos a temas políticos.